Se titula, se va el amor Amable, amable, amable moreno El compositor Lleva el amor tristemente cuando no lo imaginé Y un gran dolor con la sombra del recuerdo me dejó Y las besos que nos dimos con pasión El silencio de tu ausencia los borró Mi corazón aún no entiende cómo pudo suceder Y la ilusión que pensaba tan ardiente se apagó Y admitiendo que el destino no truncó Y ese sueño tan bonito de los dos Bienvenidos al dolor Lleva el amor tristemente cuando no lo imaginé Y un gran dolor con la sombra del recuerdo me dejó Y las besos que nos dimos con pasión Y el silencio de tu ausencia los borró Mi corazón aún no entiende cómo pudo suceder Y el silencio de tu ausencia los borró Y la ilusión que pensaba tan ardiente se apagó Y en mi tiempo que el destino no truncó Y ese sueño tan bonito de los dos Y el silencio de tu ausencia los borró Y la ilusión de tu ausencia los borró Así, tú y yo sabemos que se va el amor, solo nos queda tener que sufrir y aceptar nuestra separación, hay que aceptar lo mejor Cuando quisieras dejarte ir, pero comprendo que se me la acción, yo no soy nadie para reprimir decisiones de tu corazón, a veces piensas que mejor así Tú y yo sabemos que se va el amor, solo nos queda tener que sufrir y aceptar nuestra separación ¿Cómo olvidaré esos lindos recuerdos? Si mi corazón gato a Marta Ferra, tanto te luché para protegerla, quien de ti no cree me ganó la guerra ¿Cómo olvidaré tus lindos recuerdos? Si mi corazón gato a Marta Ferra, tanto te luché para protegerla, quien de ti no cree me ganó la guerra ¿Cómo olvidaré tus lindos recuerdos? Si mi corazón gato a Marta Ferra, tanto te luché para protegerla, quien de ti no cree me ganó la guerra ¿Cómo olvidaré tus lindos recuerdos? Si mi corazón gato a Marta Ferra, tanto te luché para protegerla, quien de ti no cree me ganó la guerra En guerra avisada no mueren soldados, y si mueren ya tú sabes, por descuidados Ay, 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 mi mi, siento un gran dolor, y mi alma a delir, sin estar de amor Ay, 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 mi, mi, mueren corazón, porque tus heridas matan el amor Ay, 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 mi, mi, siento un gran dolor, y mi amor Ay, 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 mi, 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 si no estás amor Ay, 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 mi, 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 si no estás amor Ay, 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 mi vida, muere la ilusión Cuanta inicia a ti, hice buen amor Nada es de nadie, si no de quien lo necesito Hace el bien, y no mires a quien Todo en la vida se paga Es mejor que no las paguen a que de verdad Estas son las estrellas del ritmo Nueva temporada Volumen 3 ya Y no ya pa' allá pa' allá perico Perico por el suelo, pícale pa' Nada es de nadie, si no de quien lo necesito Se oye, se oye ¡A la panquea! ¡Cate gusto! ¡A la panquea! ¡A la panquea! ¡A la panquea! ¡A la panquea! Oh, oh, oh Te va el amor Te va el amor Te va el amor Te va el amor Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Lleva el amor tristemente cuando no lo imaginé De un gran dolor con la sombra del recuerdo me dejó Y los besos que nos dimos con pasión Y el silencio de tu ausencia nos borró ¡Alguria! ¡Sí, señor! Mi corazón aún me entiende como pudo suceder La ilusión me empezaba tan ardiente se apagó Y admitiendo que el destino me truncó Hice el sueño tan bonito de los dos Cuando quisiera dejarte ir Pero comprendo que eso no es la opción Yo no soy nadie para reprimir las decisiones de tu corazón A veces pienso que es mejor así Tú y yo sabemos que se va el amor Solo nos queda tener que sufrir Y aceptar nuestra separación Hay que aceptarlo, mi amor Cuando quisiera dejarte ir Pero comprendo que eso no es la opción Yo no soy nadie para reprimir las decisiones de tu corazón A veces pienso que es mejor así Tú y yo sabemos que se va el amor Solo nos queda tener que sufrir Y aceptar nuestra separación ¿Cómo olvidaré tu lindo recuerdo? Y mi corazón hasta muerta perra Tanto que lo eché para protegerla Y el destino creer me ganó a la guerra Servicios eléctricos Montenegro En sintonía ¿Cómo olvidaré tu lindo recuerdo? Y mi corazón hasta muerta perra Tanto que lo eché para protegerla Y el destino creer me ganó a la guerra ¿Cómo olvidaré tu lindo recuerdo? Si mi corazón hasta muerta perra Si mi corazón hasta muerta perra Tanto que lo eché para protegerla Y el destino creer me ganó a la guerra ¿Cómo olvidaré tu lindo recuerdo? Si mi corazón hasta muerta perra Si mi corazón hasta muerta perra Si mi corazón hasta muerta perra Tanto que lo eché para protegerla Tanto que lo eché para protegerla Porque tus heridos matan el amor Ay, 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 mi mi, tú eres la ilusión Cuanta inicia a ti y se fue el amor Ay, 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 mi mi, siento un gran dolor Y mi alma delir, si te pasa amor Ay, 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 mi mi, muero un corazón Porque tus heridos matan el amor Ay, 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 mi mi, mueres la ilusión Cuanta inicia a ti y se fue el amor Nada es de nadie, sino de quien lo necesita Y esa necesidad es tuya, mami Soy yo Hablan de mí Luigi Talento 25 Acha Josué Montenegro La compañera en sintonía De los creadores de los perros del carino De honorable filia de la voz y familia Parisela de la voz La hija de ti de la voz Prozada en sintonía Prozada en sintonía Los creadores de los perros del carino Que sobra en sintonía Quaguas ¿Quién te puedo decir, Inés de la Rosa? ¡A pasar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.